y vendaval pues me imagino que esto ya se habla desbloqueado así que vamos por aquí voy aquí directo no voy a llegar tío tengo que dar la vuelta ya lo digo es que me hace gracia tío el naranja creo que es el que más me gusta porque es como que va andando volando saltitos con las aletas en combate aquí es una cosa a ver te va a explicar mi artibax soy muy muy fuerte muy bien por felicidades esa arena el tipo de gano o psíquico jugada psíquico no tengo ni idea pero bueno colmillo y hielo a poseer planta digo yo de hojas hay por ahí al final tío es un seguro que es a nosotros los estupes en esto puesto no es punta es punta siempre lo que sea me hago un lío tipo que está el stun fish te va a ser un crítico tío y si le apruebo de este que es el stun es un puto lío me hago un lío con esos como con ese con el tipo veneno la mofeta florges vamos a seguir luchando no porque me vaya subiendo el nivel este flores y que es hada tengo triturar no es poco eficaz joder me cago en todo pero te lo tengo que cambiar aquí tengo artigo colossal probamos aquí en gambit es que tiene garra metal tampoco es que tenga algo que sea una locura pero bueno vamos a probarlo a ver cómo se ve campo de hierba bueno nos vamos recuperando ps el lujo de la vez entró para curarme marigarra metal joder iba a decir tengo hostia me ha quitado un huevo tío chaval revienta vale tengo que cambiar el ojano a la vista está bien al artibax es el que tiene la la piedra está evolutiva última gaza no me convence ventisca hostia este cuesta bien es que 70 tío no prefiero piruleta a la piruleta llamar a la hostia aquí en llamar a la chamos que puede causar con duras yo creo que es mejor cantar diente con la sombra así creo que bien como voy me gusta mucho el ojo los movimientos que tenemos ya con él es que le dir tu fuerza es tan grande como el mar y la mía como un poco más que un charco estaba aquí soy soy muy 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 fuerte vale vale la arte back si los demás los dejamos por aquí habíamos y habíamos venido ya el camino sigue por ahí pero ahí nos vamos hacia el pueblo me stura creo que es con el tipo normal que la batería de los auriculares ok, como siempre o sea que no hago directo creo que desde el jueves y el mando descargado, tío, es increíble vaya heladería a ver, ok tío, hay un montón de entrenadores la heladería del Pueblo Mestura tiene una selección muy peculiar ah, esto es, si, mi Pueblo Mestura era donde está el pavo este que era un oficinista que por eso tiene los onigiris en la heladería vale, tipo fantasma, veneno, tiramos triturar nivel 56 bola sombra, bueno, o sea, me acaba de reventar cuerpo maldito me cago en su puta madre no sé tirar con mi yoyero a ver si se congela voy a tirar la garra de dragón pero es que me acaba de reventar, tío mismo destino, hijo de puta como me la acaba de liar aquí vale bueno, o muerto Artivax, muerto hijo de puta bueno, a ver, me he puesto una experiencia no me dices cuál me vas a sacar, ¿no? ok, nada, me gusta pues venga, da chulo barra busqueda bueno, vale tipo agua va a ser más rápido pero yo con canantoña me lo pago hidroariete a ti buena defensa este, yo creo aguantamos si, bien, tengo cascabel concha bien, bien aguantamos de sobra no más crítico vale tío, me hace un crítico ahora es lo antes hijo mío críticos innecesarios, eh totalmente a ver cuál me sacas braviari tenemos es que golpe roca pero el golpe roca es lucha, tío es lo que me raya vale, pues vamos a tirar pirueta no piruleta vamos allá venga, hace pitán coño, me ocupo a toda la pantalla, el cabrón vale venga me va a rebrutar bueno se me quita bastante, eh tengo que atacar o sea, soy más lento pero bueno vale menos mal que no me ha hecho crítico este combate te herita tío, y lo hace un crítico ahora es que no tiene sentido, tío tendría que ir a curar pero es que no hay tantos Pokémon por aquí ay, qué amargura bueno, pasa por ahí por el medio pero vamos tendría que ir a curar, eh estoy bastante, bastante mal a ver si a ver si consigamos llegar por lo menos hasta aquí sería algo suyo a ver, no creo que me encuentre nada no está viendo nada nuevo por aquí a ver, hay otro combate ahí sí que es verdad y no peleado, ¿no? ¿creéis que me lo puedo hacer con el Team Catonger otro? vamos a jugar en la baja tengo algo que sea rápido bueno, vamos a ir con esto venga a ver cuántos tiene supongo que se ha entrenado uno, ¿no? cuando es entrenado ese plus tiene que combatir, sí o sí o me pica el ojo, tío a ver un Sharin si tiene algo de tipo de tierra estoy jodido vale, tío, hay dos joder, mierda bueno, tenemos golpe roca que es lucha estoy 40 solamente nada, me interesa más hacerle martillo por los A no puede ser, tío vale, cara de susto, menos mal ah, musleto, ok y ahora yo creo que tirándole un desarme yo creo que me lo paro ya, ¿no? desarme creo que tiene prioridad o no o no sé, era un más rápido igualmente es el que hay anfaros tipo eléctrico vamos bien, ¿no? un acero sí vale, seguimos luchando ya que pequeñín, tío bueno, no sé que vamos bien espera que tuve un poco eficaz el acero el acero el acero es poco eficaz contra el eléctrico tío, no tiene ni puta idea chipazo vale no me ha paralizado menos mal vamos a tirarle un desarme y ya está ahora tío, ¿por qué los críticos se hacen en el último de esto, tío en el último golpe? es que es increíble venga unos pierdes y otros ganas así es la vida vale, seguimos con Tincador vale vaya, vaya, me ha salido venga, vamos para adelante vale esto por aquí bueno, ahí supongo que no habrá nada su, joder, mira ok vale, había en el mapa como dos atalayas muy juntas ¿no? hay mucha zona de agua tío, me da mucho miedo este, has combatido mucho vale me pensaba que era un combate y digo, creo que lo voy a pasar 6 entrenadores uno más o sea, es una locura hemos combatido muchísimo hoy, tío o sea, me da miedo la zona de agua, tío porque es que va fatal y vamos a tener que ir bastante por la zona de agua tío hay bastantes hilas bueno, bueno bueno, bueno si vienen cositas pájaro osado tampoco la tenía, tío vale aquí había una atalaya vale, aquí hay dos hostia, tío pero esto está por fuera pero bueno o sea, me interesa venirme por aquí casi me caído vale sí, quiero venir por aquí para ver lo que aparece lucha, tatsugiris pero más o menos lo tenemos todo ya es decir, que no va a aparecer ningún Pokémon así que no tengamos evoluciones sí que las tengo que hacer pero bueno bueno, capturar esa ruta me parece mal aunque esta tío también me gusta ojo es que hay un montón de zonas he podido vale, con esto más o menos ya está o sea, vamos aquí curamos va, esta zona seguramente la tendré desbloqueada porque vale, vamos por aquí porque habré hecho alguna de la incursión y digo, va ya que estoy desbloqueo esto para venir más rápido cuando está haciendo directos otro combate aquí y aprovechamos es el último que nos queda inspira, aspira inspira, aspira da gusto respirar así de fresco bueno, el aire fresco a ver tío, muy mayores no los he intentado dejar por aquí o ven speed ops tipo bicho bicho siniestro bueno garra dragón me bajas vale, no me bajas nada bueno, bien dale un crítico ahora tío, ahora sí me hace falta ahora no hacen crítico tío ya que giro tío ah bueno que me cambia el Pokémon también bueno pues nada iba a decir voy a sacar uno que sea rápido pero ya veo que no bote no voy a hacerle golpe cuerpo vale eso es más rápido menos mal Hunchkor lo voy a dejar y voy a tirar de pirueta helada como apolador que guapo es que me encanta tío este tiene un diseño muy guapo tío soplan vientos de derrota hostia lo que no me gusta es que todos hacen como el mismo gesto todos de ahí aplaudiendo vale aquí hay un puente me caeré que creéis yo creo que sí yo creo que sí voy con el corazón me caigo vale a ver a ver a ver dejarme 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 eso es otra vez a ver esto de aquí que yo no sé en principio que sí se desbloquea el vuelo no sé muy bien como porque la verdad aparece y se aparece a veces no vale por ahí abajo bueno esto está cualquiera pasa por ahí lo podía hacer volando ¿no? vale tampoco era tan difícil ¿eh? me exagera un poco en el primero vale otro bueno otra entrenadora ¿cómo vamos de nivel? vamos bien debería subir vamos a curar aquí ¿me haces una foto? bueno bueno cuando te gane ¿te importa hacerme una foto para inmortalizar mi victoria? bueno que flipada ¿no? me va a estar raptor ahora vamos a hacerlo más que nada porque a pesar hostia un garganake el tío más que nada tenemos que subir un poco de nivel si no para el dominante yo creo que vamos a estar jodidos vale garra dragón no me hagas el mierda de salazón tío terremoto hostia esto es peor es que tiene una defensa que es horrible tío le gano le gano a la larga pero bueno no más crítico cuerpo pesado hostia hostia la que me ha liado aquí cabrón podemos tirar el martillo colosal kingambit lo podemos probar también vamos a tirar el kingambit va lo quiero hacer el ataque este tío el nuevo no sé lo más como se llama genofendiente tío pero bueno garra metal y ya está que creo que no lo mato no lo falles tío como lo vas a fallar tío pero si es un pedazo de tronco así tío madre mía venga vamos a darle tendría que hablar con el pavo ese para el objeto pero bueno una foto de mi derrota no gracias ahora no tengo que tirar a revivir en serio vale ya el tema de revivir y curas o sea es que tampoco como no las utilizo ni las voy bueno a lo mejor si la había o como si que la necesito pero bueno ya compraremos total iba a pasar por al lado de ese objeto para pillarlo pero nada tío mucho gold o sea no entiendo ni lo he visto la verdad joder no puedo escapar manto espejo este manto espejo que hace tío o sea yo lo veo en el competitivo y decíamos este manto espejo tal y la lían pero no no sé muy bien lo que hace vamos para abajo el paisaje más hermoso pues venga vamos a darle viajo por paladera en busca del paisaje más hermoso que ofrece la región ¿cuál es la zona más guapa tío? a ver si no fuese por los gráficos yo creo que la zona de bambú me gusta bastante bueno más que nada porque es la última que ira y la que más cubre a ver si no ¿cuál podría ser la zona más guapa? así como si estoy pensando ahora a ver por la derecha la zona de la derecha tampoco había gran cosa el pueblo de oskailu ese está muy guapo tío es muy pequeñillo y lo malo ¿cómo ve el mundo alguien como tú? vale alameda socarrada ¿qué es eso? ah vale tengo los de estos los pequeñines fomantis lunantis no sé cómo se llama tío fomantis hostia no lo tengo tío a ver coño bueno menos mal he que apunta directamente nivel 50 10.054 tío tendría que comprar pero pobre en serio no he visto este en todo juego tío a ver contra su evolución sí hemos peleado pero contra este no bueno pues uno más que tenemos vale eh filohoja detesta que le molestan cuando echa la sista dispara rayos empleando la energía que ha acumulado toma el sol bueno este cómo lleva vale tengo que entrar en lo de la porque es también o sea tengo que tener un poquito de la zona que estamos ya tengo que tener por aquí por la porque dex a ver digo no voy a perder el tiempo tal vale mira así que te lias ha habido estos 200 y digo 200 caramelos eh bueno piedra lunar 10 turnovol 3 trozos de estrellas vale bueno a ver tampoco tanto sí que es verdad que me quedan muchas evoluciones por donde vamos por la derecha por la izquierda podría ir dos caminos tío me cago en todo va por aquí va raicho si tengo pikachu sudogudo tengo sudogudo bueno si el cabrón empieza a correr yo no voy detrás a ver no tengo sudogudo tío vale no tengo a sudogudo ni a gonzly tío hostia me he quedado flipando o sea yo me pensaba que nos tenía aquí hercroft si hercroft lo capturamos hostia fort 3 no lo tengo pero la prego de fort 3 cual era o sea es que tampoco lo tengo tío sudogudo porque como limitación aunque pretende ser un árbol en su composición se parece más a una roca que a una planta vale creo que bueno es que no sé si tengo el sitio o no tío evolución de artifacts por fin a lo que le tendríamos que cambiar el objeto a ver que le metemos no no va a convencer Max Calibur no va a convencer tío exhala un aliento extremadamente frío por la boca que es capaz de congelar al instante incluso magma al rojo y a ver porque esto lo comparas a lo mejor con un drag pull con un poco como así dice asalto espadón en viste de forma temeraria con todo el cuerpo en el turno siguiente los ataques que lanza al rival no fallarán y causarán el doble de daño yo creo que no no me convence este más que nada porque no es en el mismo turno sino que es en el siguiente yo creo que voy a capturar este voy a capturar fortres creo que le tengo que cambiar el objeto bueno ahora se lo cambio es que ya porque no sé si tengo las pruebas o no toda como con las velocos se capturan bien me voy a decir justamente hablo y se escapa tío a ver vamos a huir y tiramos otra vez los bots para no estar aquí es increíble ya tendría que haber apagado el directo bueno a ver usted hace el dominante no entra espérate explosión no muero no muero no muero vale por tres chavales a ver como no es de esta generación vamos a pasar un poquito de aire esta zona de arriba si es verdad que no hemos ido es que si no es que no es mi chaval es esto hay una espada ahí pero es que no voy a poder pillarla no puedo escapar tío venga no luchar no así al iva es horrible es horrible vale más un paso un cuidado cuando vale ahora coño y esto para donde me lleva esto no lo sabía yo cabeza y hierro ah no espérate que me llevo para otra zona pero aquí he venido ya no si he venido ya vale para pillarles y meterse está bien ahí salgamos por aquí pillamos este camino y continuamos por aquí por tres pasos de capturarlo o sea pillarle fuera de cámaras o sea para cuando estoy haciendo la motora por qué y todo o sea si no es de esta generación tampoco vamos a luchar vamos directo a ver lo que hay si hay un Pokémon es igual pues lo capturamos eso sí las EMT las pillamos hay un montón o sea hay fijaos los tentacles que están en los árboles tío como si fuese un hongo está bien está bien ese detalle bueno los tentacles los test es tu culo mira cómo anda tío a ver ahora no va a andar el cabrón con las patas son muy raras tío bueno por aquí nada estaba estaba por ahí no la marca no sé por dónde está la entrada la verdad a la cueva esa es una pedaza de roca y yo para subir arriba no puedo ¿sabes? segundo lo dará el último Pokémon dominante pero no sé qué me va a dar en el lago a ver yo supongo que será un dragón ¿no? me estoy perdiendo un poco la verdad no voy a mirar esto de aquí es continuar por el otro lado así que más que nada quiero ver la zona quiero ver toda la zona vale aquí hay un poco más nuevo pero joder quiero ver lo que van apareciendo vale por aquí nada esto fue el 3 tío es el único que se me ha resistido bueno a ver tampoco porque no tengo muchas ganas de capturarlo por aquí tiene que haber algo ¿no? o sea no me jodas no ok ok nada por aquí nada por aquí o subir sí hay bastantes objetos ahí está la entrada vale eso también lo tenemos que hacer tío lo haremos después de la liga ¿no? hostia vaya me están saliendo vale y esto yo creo que más o menos se encaja con sí con la entrada así que vale vamos por aquí a estar aquí claro no 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 ¡Suscríbete!